¡Hola, buenas! Somos Pablo y Alejandro, alumnos de Salesianos Carabanchel. Hoy nos planteamos un proyecto ambicioso, construir un dron desde cero, usando piezas de Lego y una placa Arduino Uno. El proyecto está inspirado en un prototipo de los alumnos de años anteriores. El dron estará alimentado por placas fotovoltaicas de 7,5 voltios y su fin será la detección de puntos calientes en los colectores solares, los puntos donde se encuentran las averías. Esto es una vista general de parte de los componentes que lo integran. Como objetivo, nos proponemos contribuir al mantenimiento de huertas solares de una manera barata y sostenible. A continuación, les mostraremos un pequeño esquema de nuestro proyecto. El prototipo dispondrá de 4 motores, 12 paneles dispuestos en grupos de 3 que proveerán de alimentación al sistema, siendo estos su única fuente de energía, un estabilizador que servirá para enderezar y favorecer el movimiento del dron, cuatro baterías dispuestas en los cuatro brazos del dron, un zumbador que contribuirá a dar la señal de advertencia junto a un LED, y como último elemento de control, dos sensores de temperatura. Realizamos varias pruebas para comprobar el empuje y la potencia del motor del prototipo anterior. Efectivamente, comprobamos que no es suficiente. Debemos utilizar unos motores que estén a la altura. Consideramos los más adecuados los motores sin escobillas para drones de competición, puesto que siguiendo las recomendaciones de otros prototipos, estos son los más parecidos a las que necesitamos. Tras varias indagaciones, nos decantamos por los motores DX-2205 que proporcionan un empuje de 1.506 gramos cada uno. Fabricante Crazypone Unos motores que sin duda harán volar nuestro dron. Se planteó la idea de alimentar el dron con pilas alcalinas recargables. Disponíamos de dos opciones, usar pilas de 1.5 que serían deficientes, o pilas de 9 que aportarían demasiado peso al dron. Por lo que escogimos baterías PETA-FPV. Que conexionaríamos mediante el ESC a los motores y a la placa. Esta batería cuenta con 450 mAh con un voltaje de 11,1 y una potencia de 5 vatios hora. También dispone de una profundidad de descarga del 30%. Se plantearon dos conceptos principales. Una, la total autonomía del dron y otro, el control remoto del mismo, siendo la segunda la que se impone. De ahí derivamos el proyectado esquema de conexión. Necesitábamos lograr una estructura sólida, robusta y fácil de manejar. En la que cupiesen todos los elementos de control de Arduino. Además, los motores irían situados en las cuatro esquinas. Con lo cual, el espacio entre estos debía ser el suficiente como para que las hélices no se chocasen. Por eso, vimos oportuno utilizar las piezas de Lego en lugar del tupper heredado del prototipo anterior. Porque las piezas de Lego, sin aportar demasiado peso, eran la manera ideal de llevar a cabo nuestro propósito. Por otro lado, necesitábamos el espacio suficiente para poder colocar los paneles sin que estos se vieran afectados por las sombras que iban a producir las hélices. Y a su vez, como nuestro objetivo principal era que el dron estuviera íntegramente alimentado por los paneles fotovoltaicos, necesitábamos concentrar el mayor número posible de estos en toda su superficie. Por lo que, sin sobredimensionarlo, para que no perdieses estabilidad, por lo que debíamos aumentar el tamaño de los brazos. De tal manera que cupiesen tres paneles en cada uno. Tomando como referencia el panel que teníamos, en función de él, aumentamos el tamaño de los brazos. Tomando como referencia el panel que teníamos, en función de él, aumentamos el tamaño de los brazos. Tomando como referencia el panel que teníamos, en función de él, aumentamos el tamaño de los brazos. Tomando como referencia el panel que teníamos, aumentamos el tamaño de los brazos. Tomando como referencia el panel que teníamos, aumentamos el tamaño de los brazos. Tomando como referencia el panel que teníamos, aumentamos el tamaño de los brazos. Tomando como referencia el panel que teníamos, aumentamos el tamaño de los brazos. Tomando como referencia el panel que teníamos, aumentamos el tamaño de los brazos. Tomando como referencia el panel que teníamos, aumentamos el tamaño de los brazos. Tomando como referencia el tamaño de los brazos. Tomando como referencia el tamaño de los brazos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! Como valor de mejora introduciremos una placa que nos ayude mediante un programa SCADA a monitorizar el comportamiento del dron de manera remota y poder saber en todo momento el estado de ésta. A continuación explicaremos el conexionado. La placa estará conectada a cuatro motores, los cuales en el esquema podemos ver tres. El conexionado intermedio entre la placa y los motores consta del ESC, una pieza intermedia que regula y recopila los datos del motor y que los transfiere al MPU6050. Un elemento también de control que se encargará de la estabilización del mismo. Esta pieza consta de un acelerómetro que regula directamente la velocidad de los motores y cuya programación no mostraremos por su elevada complejidad. Al hacer remoto el dron, las cosas se simplifican mucho. Bueno, al menos en la parte del funcionamiento. Lo único en lo que nos vamos a centrar va a ser cómo detectar las averías. Si emite un valor cuya temperatura sea superior a los 70 grados, entonces el dron accionará el LED y una alarma. En este caso estará emitido por un zumbador. Por el contrario, el dron continuará con su camino. Teníamos varias opciones. La primera opción era utilizar una sola batería para los cuatro motores. Cada motor tiene 10 voltios. Y la batería que pensábamos utilizar, 11,1 voltios. Como nuestro objetivo era que la autonomía del dron fuera muy superior, esta idea quedaba descartada. Otra idea que surgió fue la de conexionar a cada motor, un motor por una batería. Entonces, los 11,1 voltios irían destinados a cada motor de 10 voltios. La batería, 11,1 voltios. Y el motor, 10 voltios. Pero esto tenía un conexionado muy complejo. Por lo tanto, también queda descartado. La última opción que teníamos era hacer el conexionado de las baterías de manera mixta. Es decir, ir entre sí en serie y a su vez conectarlas en paralelo. Así, obtendríamos la suma de las intensidades, que diría 1800 mAh, y la suma de los voltajes. Un total de 44,4 voltios. Ya. Bien, pues ahora hablamos de una sola batería. Se podría pensar que cuando una batería está totalmente cargada, y efectivamente es, tiene un voltaje de 11,1 voltios. Pero también se tiende a pensar que cuando la batería tiene 0 voltios, está descargada. Pues esto, es un error. Cuando la batería tiene 0 voltios, es porque está muerta. Por lo tanto, nosotros lo que queremos evitar, es que la batería llegue a este punto. Para ello, vamos a utilizar un programa, ya a ver, Arduino. Bueno, que nos avisará, y de que más tarde pondré la programación. Entonces, el programa lo que va a hacer, va a ser avisarnos antes de que esto ocurra. Normalmente, lo que hacemos, es poner un voltaje un poco más elevado. Por ejemplo, 3,3. Es decir, la placa de Arduino, nos avisará cuando el voltaje de la batería sea de 3,3. Y nosotros, podremos desconectar el dron en ese momento. Como nuestro mayor deseo, era que el dron estuviera alimentado íntegramente por energía fotovoltaica, necesitábamos saber el número exacto de paneles que íbamos a utilizar. Teníamos un panel de silicio monocristalino, que proporcionaba un día muy soleado. 7,5 voltios. Y teníamos que alimentar, en total, las baterías que tenían 44 voltios. Así que, para no arriesgarnos, decidimos llenar casi por total la superficie de nuestro dron. Teníamos 12 paneles, y con un voltaje de 7,5 voltios cada uno. Por lo tanto, si los conexionamos mixto, de manera mixta, es decir, en serie y en paralelo, sumamos las intensidades de los voltajes, obteniendo un voltaje total de 90 voltios. Entonces, lo conexionamos con el dron. No compila. Gracias.